Estamos otra semana más Nuevamente en Vitamina Y estamos con Otra biografía ¿Cuándo hacemos biografía? Biografías, informes Entérate de quien viene Algo De todo Hay que estar enterado De todo lo que viene Hay que chusmear un poco Hay que chusmear Hay que chusmear Bueno En este mes Está por venir acá a Uruguay Es algo exclusivo Para Uruguay Bueno, presentas parte Del mundo para tocar también Ah, ya Viaja, viaja Yo sé que viaja Viaja Va a estar el señor Boris Brecha Bueno, que le han puesto Muchos nombres por ahí Nombretes Mascarita Boris Percha Una cantidad de nombres Si lo ven Lo tenemos acá En nuestro mini televisor ¿Cómo puede ser? Acá está Entonces El Chateau de Fontainebleu Y bueno Ahí está enmascarado Sigue la tradición Es máscarado Así que bueno Vamos a ver Como lo hace Taspán Como lo hace Tethmas Como Sin embargo La biografía Al estilo Tethmas También se saca La máscarita Le conocemos la cara Bueno Sería la segunda vez Que viene a Uruguay Y bueno Vamos a comentar Porque siempre está ¿Quién es el tipo? Yo incluso Puse un post Hace un poco tiempo En el cual Estuve apoyado por una Llevé y todo De por qué tanta locura Con Boris Bercha Y no tanto con Sven Pero bueno Eso es otro tema Para otro día Pero vamos a comentar ¿Qué es lo que hizo ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? No hizo mucho Pero hizo cosas En realidad Lo primero que hizo fue Nacer Nació en 1981 En Alemania Porque es alemán El señor Sí Y digamos que No da muchos detalles Sobre su biografía En su sitio oficial Pero dice que su educación musical Comenzó en su línea Así que O fue a conservatorio Tocaba guitarra Tocaba piano O le mandaron a padre Algo le pasó Algo le pasó Sus primeras dos producciones Salieron al aire Al éter Y a todo el mundo En 2006 Dos temas Uno de nombre Monster Y el otro Yellow Kitchen Los dos salieron En el sello Berlines Autist Records Después de Unos cuantos lanzamientos Cambia de Autist Records Entonces A Heart House Bueno ahí Canta mejor Ahí canta mejor Ahí bueno Tiene un momento De Casa de Corazones Aunque no le falta Lea Así que Heart House La gente que no sepa De quién es Heart House Bueno es un sello No es como el sello primario De Sven Pero es de Sven Bad Y O sea Diff Como quieran decirle De cualquiera de las dos maneras Y de Matthias Hoffman Que es el socio De Sven Néstor Que como que lo dejaron Y después como que lo retomaron Otra vez Están en un The High Tribe Bueno este hombre Ha sacado ahí Como un lugar interesante Exacto No solo ahí también sacó Sacó otros sellos también Sí Sacó un Tronic Que es del señor Christian Smith Es un buen sello No vamos a decir Que tiene más de llave Ha editado muchos sellos Pero no los sellos punta Que todo el mundo conoce En sí No están Drunko Ni nada Aunque es un hombre De Tecno Ni tampoco De Minus Un hombre de Minimal También No Tampoco es Es que bueno En este sello Entonces Heart House Empezó a sacar temas Como por ejemplo Die Maschinen My Love Y Last Memory El primero me salió Me gusta que vosotros Estás con un alemán Te voy a tener alemán Esta semana Hackendott Bien Él creó Entonces su segundo Nombre artístico Se llama Anna Con doble N Esto fue en 2007 Y bueno Y siguió editando música Hasta que en 2015 Edita entonces Bajo su propio sello Que es Fucking Sí Y bueno Edita un vinilo El cual solamente Se puede encontrar Bueno obviamente En Disco Y está realmente En Juno Juno UK Juno UK Entonces lo pueden Comprárselo ahí Mientras exista Es el único vinilo Que tiene nada más Es un vinilo Que está él Y está Animplug Exactamente Yo sé que en el año 2012 Él creó Digamos Su propio Estilo Él lo llamó High Tech Minimal Así que Hay que escucharlo Hay que escucharlo Bueno Este hombre ha editado Con Pocos artistas Famosos Y solamente dos Alegría Pásenme Jack Le hizo un remix Y ha hecho En su propio sello Ha hecho Que editara Dino X and Baker Así que Que no es mal dúo Que no es mal dúo No es mal dúo La verdad que Se está acoteando Con bastante gente interesante No está en festivales Internacionales Los hemos buscado Y no A menos No lo hemos encontrado Pero Tampoco Lo recordamos Como un nombre Como figura Digamos de cartel No tampoco Creo que nunca Lo nombramos En ninguna fiesta No 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 Desde todo el año pasado Lo teníamos Y eso que yo soy El loco de los festivales No yo aparte Miro festivales de techno Y todo Y no no Si Si he visto Que ha tocado en Serbia Y todo ese tipo de lugares Pero yo sigo A gente como Pep Tuvo Y otros más Entonces Toca medios como ahí Pero Pero no es como Un De techno No es de top No 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 Pero bueno Hay que escuchar entonces El estilo que tiene Y bueno Si le quieren ayudar a que hacer Está en sus manos Y bueno Esta es la historia No tiene mucho más Por estar Chac Así que bueno Si tienen dudas Busquen más en internet Porque no es más información Y no Y aparte Se pueden escuchar El concert en SoundCloud En Mixcloud En donde sea Que lo encuentren Y bueno Si les gusta Ya saben entonces Que esperar del artista Y bueno Ahí si con confianza Pueden pagar una entrada Y disfrutar de la noche Así que Diviértanse Que pasen bien Chau chau Y no se olviden Dentro de poco Vamos a hacer un top Esta semana Sobre Que cosas debe tener Un DJ para que sea famoso Así que Con toda esta discusión Que hay acá en Uruguay Sobre eso Vamos a hacer un top Imagino que en Argentina También hay En México también En España también Selfies Así que bueno Nos vemos En la próxima Biografía Que pasen bien Chau Bye 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 Los de los digitales Suscríbanse Por favor compartan No se olviden Que pasen bien Bye Chau 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 Chau